Música Pues listos ya y mi mesa muy colorida y llena de sabores y de aromas para preparar el postre de hoy. Un mini cheesecake sin horno. Vamos con los ingredientes. Mini cheesecake sin horno. 220 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Una taza de crema para batir, una taza de azúcar glas, el jugo de medio limón, media cucharadita de vainilla, una pizca de sal y galletas de chocolate o al gusto, fruta picada, granillo o chocolate confitado para decorar. Pues listos ya, vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta que seguramente en casa a los niños, ustedes llámenlos para que participen y la elaboren con ustedes. Es una receta muy fácil y además no necesita horno. Y la podemos preparar tan rápido que la podemos hacer en la mañana y después de la comida podemos disfrutarla. Acá tenemos 220 gramos, como nos decía la receta, de queso crema a temperatura ambiente. Esto es muy importante tenerlo así porque quiere decir que está mucho más suave. Y en este caso, como vamos a batirlo, nos va a hacer más fácil este proceso estando suave. Yo lo voy a ablandar un poco más. Acá está listo ya. Tenemos lista la batidora y vamos a empezar a ablandarlo. Una vez que ya esté perfectamente integrado, vamos a añadirle el jugo de limón. Listo ya el jugo de limón. La vainilla. Integramos ahora con la vainilla también. Vamos a agregar el azúcar glas. Esta la he pasado primeramente por un tamiz y la vamos a poner en dos o tres cantidades, en dos o tres porciones. Y vamos a empezar a batir muy suave para que esto no suba. Y ya está listo ya. Integramos ya. Vamos a poner la otra parte. Seguimos integrando. Y ahora vamos a poner la parte final del azúcar. Y por último integramos todo. Una vez que integramos todos los ingredientes de la primera parte de la receta, con la espátula vamos a raspar las paredes del contenedor donde estamos haciendo esta crema para que el azúcar que haya quedado en las paredes la terminemos de integrar perfectamente. Aquí ya tenemos nuestra crema. Aquí ya tenemos nuestra crema. Vamos a probar. Perfecta. Vamos a meterla un momento al refrigerador y ahora vamos a trabajar con la crema batida. Ahora vamos a trabajar con la crema batida. Esto es muy importante que ustedes la saquen del refrigerador hasta el momento que la van a utilizar porque la crema debe estar fría y de preferencia el contenedor donde vamos a prepararla para que esta doble su tamaño también tiene que estar frío. Vamos a poner la crema y vamos a empezar a batir. Muy bien, acá ya tenemos lista nuestra crema, estuvo un momentito en el refrigerador y vamos a ponerle una pizquita de sal que a mí se me olvidó agregarla antes de terminar de integrar todo. La voy a agregar en este momento porque siempre cuando hacemos un postre tenemos que poner esa pizquita de sal que le da el balance de sabor. Aquí ya la tenemos y de manera envolvente vamos a agregar en dos partes nuestra crema batida que aquí ya la tenemos. Vamos a ponerla, una primera parte y vamos a integrarlo. Aquí estamos integrando la primera parte y es importante que vayamos viendo nuestra consistencia porque la queremos con firmeza. Es decir, que no esté demasiado aguada. Entonces vamos a agregarle un poco más de la crema batida. Vamos a agregarlo de a poquito para que no se nos vaya a pasar y si nos sobra un poco de la crema no importa, podemos utilizarla para otra preparación o para decorar. Integramos nuevamente de manera envolvente para conservar la mayor cantidad de aire. En el caso de la crema batida que ganó nuestra crema. Vamos a terminarlo de integrar y una vez que la tengamos lista vamos a armar nuestros mini brownies con las galletas y los chocolates confitados. Bien, acá ya tenemos listos nuestros recipientes. En esta mañana yo estoy utilizando estos vasitos. Pueden ser de preferencia recipientes que sean de cristal para que se vea el contraste de texturas que vamos a poner. Y vamos a ponerle a manera de base un poco de galleta de la que ustedes gusten, galleta de su preferencia. Esta tiene unas chispitas de chocolate. Vamos a poner estas como base. Y a esta vamos a ponerle galletas de chocolate con relleno de crema de chocolate también. Por eso les decía que si ustedes tienen niños en casa, esta receta seguramente les va a encantar. Díganles que vengan, que preparen con ustedes este delicioso postre. Y así también incentivamos que los niños se integren con nosotros en la cocina y aprendan a preparar algunos alimentos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la crema que preparamos. Si no tenemos una manga pastelera, vamos a utilizar dos cucharas. Y nos vamos a ayudar con ella para preparar las copitas y poner al interior la crema. Y vamos a ponerle un poquito de chocolates confitados. Aquí pueden utilizar... Uy, aquí está, se me cayó. Pueden utilizar alguna frutilla. Si tienen fresas, duraznos... Podemos ponerle un poquito de fruta. Aquí tengo una rebanadita de kiwi. Para que los niños cuando coman este postre, se encuentren una textura interesante al interior. A ver, aquí está. Y vamos a ponerle otra capa de galleta. Esta era galleta de chocolate. Ahorita le voy a poner chispas. Y ahora vamos a ponerle la otra capa de crema. Acá ya tenemos listas nuestras copas. Y nada más para ponerle una cobertura, yo elegí para una de mis dos copitas, un poco de cajeta. ¡Wow! Y la voy a coronar con galleta de chocolate. Y de manera muy rápida y muy fácil, tenemos listo ya un postre que seguramente los más pequeños de casa van a poder saborear después de una comida. Así que yo espero que ustedes en casa la preparen. Y si quieren conocer estas y muchas recetas más, pueden encontrarlas en YouTube Cocina de Addy. Yo los espero en el siguiente espacio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!